Hola amigos, bienvenidos una vez más a Fresa Maranto. Muchísimas gracias por estar conmigo en otro videíto semanal. Amigos, y pues seguimos en el verano, disfrutándolo, llénonos de vacaciones y obviamente pues con calorcito. Y algo que yo quería incluir en esta serie de videos de verano es una parte fundamental que para mí es muy importante y es la salud mental. Entonces en este video te voy a hablar de cómo puedes nutrir tu salud mental durante este verano porque para muchas personas este tiempo pues sí es como más de relajación o tienen más tiempo libre, etcétera, ¿no? Dependiendo de qué, pues a lo que te dediques, ¿no? Pero sí creo que todos podemos darnos como que esa chancita para buscar ese momento para nutrir nuestra mente, nuestra espiritualidad y así también pues puedas sacar lo mejor de este verano. Entonces quédate hasta el final para que me platiques cuál de estas estrategias o técnicas que te comparto fueron de tus favoritas y cuáles vas a poner en práctica. ¿Listo? ¡Comenzamos! Amigos, y para mí es muy importante que nosotros cuidemos nuestra salud mental porque obviamente que si nosotros no estamos bien por dentro es difícil que nosotros busquemos cosas para sentirnos bien por fuera, ¿no? Entonces es importante que tú nutras tu mente y tu paz de todas las formas posibles que estén a tu alcance. Además de que una buena salud mental te va a ayudar a tener menos estrés, también te va a ayudar a que tengas mayor felicidad y además de eso, pues esta combinación de que tienes más felicidad, menos estrés, te hace también ser por consecuencia más productivo. Entonces cuando tú tienes una mente descansada y en equilibrio eres más creativo y eres más eficiente. Entonces por esta razón también es por la que yo quiero que tú tomes una pausa y que este video sea el pretexto para que veas y te preguntes cómo está tu salud mental el día de hoy. Y una de las estrategias para que tú estés mejor de tu salud mental es practicar la meditación o el mindfulness. ¿Y cómo puedes hacer esto? No tienes que ser un Buda o un profesional para esto. Simplemente con que le dediques unos minutos al día te va a ayudar muchísimo. Lo que tienes que hacer es encontrar un lugar tranquilo, cerrar tus ojos y concentrarte en tu respiración. Esto, aunque no lo creas, te va a ayudar muchísimo a reducir el estrés, a aumentar tu concentración y también a mejorar tu autoconciencia. Y aunque no lo creas, esto te va a ayudar muchísimo a poner las cosas en perspectiva. Yo sé que a lo mejor si no eres una persona que está acostumbrada a meditar, tal vez esto sea difícil al principio, pero no importa. Inténtalo y vas a ver cómo sí encuentras una paz, una tranquilidad que no te la da otra cosa. Es simplemente cerrar tus ojos y disfrutar de lo que está sucediendo en ese momento. Si la idea que te acabo de dar no te gusta para nada, está bien. A ver, ¿qué te parece esta? Lo segundo que puedes hacer es estar en contacto con la naturaleza. A lo mejor esto es más para ti porque te gusta hacer actividades al aire libre o irte a hacer ejercicio al aire libre. Entonces, cuando tú estás en conexión con la naturaleza, eso te relaja muchísimo porque la luz natural, el aire, son aliados súper poderosos para tu bienestar mental. Así es que no te olvides de salirte a caminar aunque sea unos 10 minutitos. Encuentra ese espacio para ti y dedícatelo al 100. Si las actividades al aire libre, la naturaleza no es lo tuyo. Y si tampoco la meditación es algo que quieras intentar, a ver, ¿qué te parece esto? Pasa tiempo con tus seres queridos, con gente que quieres y adoras muchísimo. El mantener contacto con tus seres queridos, inclusive si es a través de llamadas o videollamadas, es súper poderoso. La conexión social es clave para que nosotros tengamos una mente sana. Así es que si el día de hoy no sientes ganas de hacer nada de las otras dos opciones que te dije, puedes intentar mandarle un mensajito a un amigo, mandarle un mensajito a tu mamá, a tu hermano, a quien tú quieras, pero que sea una persona que aprecias mucho y vas a ver también cómo eso te ayuda a cambiar la perspectiva de tu día y a poner un granito de arena para que tu salud mental mejore. Y si ninguna de las opciones que te acabo de decir son para ti, también te traigo estas opciones que es en lugar de enfocarse más como en el entorno o en hacer cosas con otras personas, etcétera, se enfoca más en nutrir tu mente. Y algo que puedes hacer es leer un buen libro. Nada como adentrarte así como que en la historia y, ¿sabes? O sea, ponerte a pensar en cómo luce la persona que está platicando la historia, la escena, o sea, todo eso te hace concentrarte en el momento y en algo que también estás disfrutando de leer. Así es que, si nada de lo que te acabo de decir anteriormente te sirve o lo quieres intentar, intenta leer un buen libro y vas a ver también eso cómo te da paz y te da tranquilidad en tu día. Otra cosa que no puedo dejar de decirte es hacer ejercicio. El ejercicio es vital, inclusive si quieres llevar una vida saludable, pero también si quieres tener una salud mental positiva y que estés siempre pues estable, que no tengas así como que tantos cambios de humor, el hacer ejercicio te va a ayudar muchísimo. El ejercicio puede ser cualquier cosa, puede ser nadar, bailar, hacer yoga o simplemente caminar al aire libre. O sea, todo eso cuenta. El chiste es que te muevas y que tu mente se distraiga de lo que has estado haciendo por mucho tiempo. Entonces, de verdad te recomiendo muchísimo que practiques ejercicio aunque sea 10 minutos al día. Y por último, no sé si sea la edad o a qué se deba, pero conozco a mucha gente que le gusta cuidar plantas. Ya sabes, todo esto que tiene que ver con jardinería, que aunque no lo creas, también es algo que ayuda muchísimo a traer paz mental. Yo creo que por eso mucha gente le gusta, porque el hecho de estar cuidando así las plantas y de ponerte a investigar de que ahora que le pongo para que crezca, para que no crezca, etcétera, todo eso te ayuda a que estés también como que en el momento y te relajes, porque además de que cuando estás haciendo esto, si estás como en movimiento, estás activo, entonces es básicamente como un combo. Estás haciendo un poco de actividad física y a la vez también tu mente se está relajando y está pensando en cosas que nutren tu mente. Entonces, practicar la jardinería también es algo que te recomiendo muchísimo para que encuentres un estado de salud mental positivo. Amigos, y no me quiero ir sin antes decirte que muchas de las cosas que yo veo en consulta sí tienen mucho que ver en relación con los alimentos, pero también mucho de lo que veo y de lo que platico con las personas tiene que ver con nuestro estado mental, o sea, cómo está nuestra motivación, cómo está, pues todo este rollo interno que tenemos para ahora sí hacer cambios en nuestra vida. y mucho de eso depende de nuestro estado de nuestra salud mental. Entonces, estas cosas que te acabo de decir, de verdad, practica aunque sea una, dale chancecita, ábrete la posibilidad de que a lo mejor si practicas alguna de estas cosas te vas a sentir mejor y eso te va a aclarar la mente y a lo mejor puedas tomar mejores decisiones en cuanto a salud se refiere, ¿no? También otra cosa que pasa mucho es que las personas tenemos tantas cosas que hacer que al final del día nuestras necesidades las dejamos, o sea, para el último, o sea, especialmente si eres mamá, si eres mujer trabajadora, ¿sabes? O sea, como que queremos que estemos bien todos los demás antes que nosotros. Entonces, date, aunque sea cinco minutitos para ti, para lo que tú necesitas y te aseguro que con ese acto de hacer esto vas a ver cómo te vas a sentir mejor y un poquito más en paz. Platícame en los comentarios si tú practicas algún otro hábito para que toda la comunidad pues estemos como que en contacto y anotando todas esas cosas que nos pueden servir. Recuerda seguirme en mis redes sociales que me encuentras como Fresa Maranto en cualquier red social de tu preferencia y comparte este video con alguien a quien quieres mucho, mucho, mucho para que cuide su salud mental. Eso es todo por el día de hoy, amigos. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!